Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que le ganamos. Con la cámara de Fiorella Ramos y la producción de Gonzalo Matos estamos con Maxi Raukhofer, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, tuviste un gran partido en la tercera división el fin de semana pasado que te llevó a estar en el banco. Sí, de verdad, nada, tranquilo, digo, por suerte el fin de semana pasado se dieron bien las cosas y por suerte tuve la chance hoy, ¿no? Bueno, hoy entraste y de repente no estuviste tan preciso en las primeras jugadas y de repente, yo que sé, tantos partidos sin jugar, en primera un poco de nerviosismo, pero pudiste despedir una jugada muy importante. Sí, de verdad, creo que el ritmo del partido era muy alto, muy de vuelta y bueno, como decís vos, capaz que era falta un poco de ritmo y eso. Y por suerte, gracias a Dios en esa última jugada con un poco de fortuna pude concretar el gol, ¿no? Bueno, pero fortuna, o sea, despiniste y fuiste a buscar el rebote, ¿no? No te quedaste. No, no, sí, es como decir, ¿no? Tuve la suerte de que el rebote me quedó para mí y bueno, nada, pude después empujarla. Tampoco estaba tan fácil porque quedó medio asesgada al arco. Sí, de verdad, quedó medio abierta, pero bueno, por suerte entró, ¿no? Que era importante. ¿El gol de la tranquilidad porque el partido no estaba cerrado todavía? No, no, sin duda que no, que el partido estaba muy abierto, ¿no? Ellos metían mucha gente arriba y de atrás quedaron descuidados y así llegó el tercer gol, ¿no? ¿Y esto ayuda al delantero para tener más confianza a convertir goles? Porque no venías convirtiendo en primera división, habías tenido un buen pasaje en la temporada, en la otra temporada, que sí habías convertido cuatro goles. Sí, es verdad, es como decir, el delantero siempre le ayuda, ¿no? Es confianza y bueno, nada, tranquilidad. Ahora que se viene un partido muy lindo para jugar, para estar y a laburar toda la semana full y con todo para el fin de semana que viene. No tuviste muchos minutos en este campeonato, pero te hicieron un penal y hiciste un gol ahora, y todo en la hora. Sí, por suerte, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? A veces se da así y bueno, nada, hay que intentar aprovechar al máximo cada minuto que a uno le toca, ¿no? Bueno, que así sea y nos vemos en el parque la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias, saludos. A vos.